Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Azriel y estamos de vuelta en Desperado. Veréis algunas cosas cambiadas porque he tenido que reinstalar el mapa porque, ¿os acordáis que el series no me aparecía ahí en las celdas? Bueno, pues era por lo visto por un fallo, por un fallo en algo del mapa. Me imagino que como he estado cambiando entre la snapshot y la versión estable, pues, bueno, esto ha terminado fallando de alguna forma. Entonces he hecho alguna cosa distinta, como por ejemplo que en vez de un burro me he cogido un caballo y le he llamado Manolete, porque soy así, de original, o de inteligente, yo que sé. No sé si tendré distinto honor de lo que tenía la otra vez, pero bueno, en fin. He llegado hasta aquí, me he hecho el mapa más o menos intentando hacer lo mismo que la otra vez, fallando la misión que fallé y haciendo las que hice y tal. Y he llegado hasta este punto otra vez. No he inspeccionado nada de la ciudad. Voy a comer una manzánica. Y simplemente pues eso, me falta ahora... Voy a ponerme esto aquí porque me parece que como me voy a partir las orejas contra el... Contra el este. A ver... Vamos a ponernos esto. Ahora ponernos aquí unas cuantas cositas. Porque es eso, me imagino que ahora no habrá problemas de spam. Y podré partirme la cara contra la serie. De hecho voy a ir directo. ¿Os acordáis que se veía el este de la celda, no? Bueno, pues vamos a ir directo es lo primero. Pero luego haremos, repito un momentín las misiones estas secundarias que había, que había un par de ellas nada más. Esta novena... ¿Puede ser esta? No, esta creo que tampoco. Aquí está. ¿Veis? Ahí está. Ahí sí que aparece el serif. Así que nos tocará ahora, aparte, la cara contra él. Así que vamos al lío, ¿no? Yo creo que estamos listos. Hola, amiguitos. Joder. Hostia, lo meten, hijo de puta, ¿no? Joder, qué cabrón. ¿Cómo es su puta madre? Ven aquí, cabrón. Vamos. Desde aquí. Ah, toma el por culo. Vale, ahora sí. Vale, esta es la misión y ahora a ver qué me dicen. Mi familia debería estar... La menor, que no sé qué es la menor. Mejor me voy a preparar antes de ir a por Razapo, que era nuestra misión principal antes de todo esto. Así que vamos a volver a inspeccionar por aquí cositas. Vamos a hacer estas misiones y, pues eso, igual... A ver. Uy, este que era diamante, sí. Me lo voy a quedar. Me voy a quedar estas esmerandas. A ver, me cambio... El gorrete de diamante por el de hierro. Y dejamos el de hierro aquí. Estoy dejando las... Todos los objetos estos que no necesito los voy dejando por ahí. Miren las cabecitas aquí. A ver. Entonces, vamos a hacer una cosa. Para no liarnos, voy a empezar... Desde aquí. De hecho, no, mira. La dinamita estaba aquí. Así que esto lo vamos a coger. Que esto sí que era de una misión. Eh, eh. ¿Qué pasa con la...? Eh, 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 eh. ¿Qué pasa con mi dinamita? Oye, en serio. Me ha desaparecido. Lo acabáis de ver, ¿no? A ver, joder. No, 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 no. Acaba de pasar. Joder, no, que está aquí. Eh, pero desaparece, eh. ¿Qué cosa más...? O es que se me quedaba en la mano. Puede ser. No sé. Vamos a cogerlo normal y listo. Por si acaso... Porque la verdad es que... Parece que de una manera... ...de otro bug. Qué raro, ¿no? Pero yo estoy viendo... ...zombro, ¿no? Bueno, ahora... ...ahora veremos algo. A ver... ...esta colega que quería. Ah, vale. Sí, que me dice lo de la armadura. Que me... Que necesita alguien con 30 de honor. Y yo tengo 26. Vale. Tengo bastante más honor que la última vez. Creo. No sé. El problema es que... ...al haberme matado el tipo este... ...una vez... ...yo no sé si me va a llegar. Me lo voy a cambiar el de oro... ...porque este da más armadura. Esto te lo regalo. No sé si... ...haciendo las misiones que haya por aquí... ...me va a llegar para los 30. A ver, me da igual. Es una armadura de caballo. No es... ...necesaria. Pero bueno... Munición y munición. ¿Qué todo mundo tiene munición en sus casas, macho? Parece Texas esto. No me jodas. Voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda todo esto. ¿Vale? Porque como ya lo hicimos el otro día... ...para no repetirlo 20.000 veces... ...y voy a ir hacia la izquierda. A las casas de la izquierda. Aquí hay mucha gente, ¿no? Aquí hay un coleguita. Ah, vale. Este es el de la música. Vale. No te preocupes tú, amigo. Que ahora te... ...a qué te hace. Joder, es que estoy oyendo a un zumbi... ...y no sé dónde coño está. ¿Qué cojones? Es que no sé qué es esto, tío. Lo voy a poner... Imagino que será la espada de hierro, sí. Me lo voy a poner... ...así porque esto está mejor. Y aquí fuera... No, no fuera nada, ¿no? No lo acuerdo ya. No. Vale. No importa. Vale, aquí es el disco de música. Ahí. Me dañé. Me he dicho que me voy a ir hacia la izquierda. Vale. Este coleguita... ...al que vendía... Vale. Esto. Ahora veremos a ver si me compensa... Ah, no tenía nada, ¿no? Ahora veremos a ver... ...qué me compensaría comprarme. Sí, la entrada. Un momento. Porque si estoy aquí fumando alegremente... ...me parece que había caballos. A ver, ¿este qué quiere? Este no lo hice. Estos caballos están sedientos. ¿Podrías, por favor, traerme algo de agua y ponerla en el barril? Ahí ya... Ah, no. Ah, no. Vale. Tengo este cubo. ¿Y dónde había agua? Bueno, pues ahora lo buscamos. Sin problema. Pues igual me va a llegar justo la... Ahora lo pienso. Si este me da un poquito así... ...de experiencia elegantemente. Este también está vacío. Este no tiene detecto. No hay nada, ¿no? Digo, yo que sí. Igual hay... Hay que esconder y que hay algo. Joder, tengo todavía un catarro, macho. Que es algo horrible. Vale, lo que me das tú no me interesa. Lo que no sé es si puedo quitar los cuadros. Porque en teoría... Bueno, no lo voy a hacer porque no soy tan normal. No lo voy a hacer, pero... De aquí sí que le voy a robar cosas. Una poción de fuerza. Esta me la tomaré antes de... ...enfrentarme al coleguita. Un minuto. Y de estos. Tengo... ¿No? Vale. Luego gastaremos la experiencia en... ...en cantar algunas de las cosas de... ...de equipo que tengamos más... ...altas. Ay, por Dios, mi nariz. Joder. Este que me comentaba. Así que sí sé cómo usar una envidia. Que no me vas a contar. No, aquí no. Ay, por Dios. Estaba estornudando, pero... ...pero como si me fuera a morir. Madre mía. Ay. Vale. Vamos a ver. Aquí estaba el disco de música. Este me contaba que... ...ta, ta, ta. Voy a dar a los dos. Por si lo queréis volver a leer. Pero bueno, lo vimos el otro día. Así que... Aquí... ...en uno de estos dos estaba el disco de música. Eso... ...me acuerdo. Hola, ¿qué tal? Nada, solo estuve de camino, ¿eh? Y aquí no había nada más. Pues eso es en el otro. No sé para qué cerro las puertas. ¿A poco se van a escapar? Pero yo qué sé. Por si hay corriente. Ahí, ahí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Aquí está. Me llevo esta, ¿eh? Con permiso. Me lo voy a poner aquí. No, con la gueta. Ah, claro. Me lo habrá dado el otro. Como era un pigman de estos. Vale. Pues nos vamos. Pero bueno. En serio, ya le hemos partido la carilla. Cosa que... ...me viene muy bien. Y vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué querías? Vale. El de los explosivos. Pues... Tengo una cosa para ti. Dinamita. Vale. Ahora tenemos 28. Entre este y el del disco, igual... ...igual... ...llegamos a los 30. Más que nada, sí, joder. Pues le ponemos la armadura ahí to' guapa al... ...al caballete, ¿no? La otra vez coge un burro. Que para... A ver. Ahora mismo. Realmente. Mi cabeza... La cabeza de creeper. Pues sí. Me parece un poco a Texas esto. En el caso. Si no me muero antes, vamos a continuar. A ver. Te voy a cerrar hasta la puerta. Para que no te entre corriente también a ti. Esta es la cárcel. Aquí no había nada más, ¿no? Mire este cofre. Mire por aquí. Vale. Nos damos una segunda vuelta, ¿vale? Para... Ah, espera. El agua. De aquí. El agua pa' los caballetes. Ahora. Vale. El agua pa' los caballetes. Se lo ponemos de aquí. Ah, mira. Y ahora me han abierto aquí. Claro, ¿ves? ¿Ves cómo sabía yo que algo... Ahí. A ver. No me dejarán entrar, ¿no? Me cago en. Quiero entrar a mi casa. Mi casa. Bueno. Vamos a ver. Antes de pasar para allá. Porque de todos modos, el mapa me decía que había algo más para allá. Iremos aquí. Será por... Me imagino que está ahí. ¿Qué pasa, compañero? Tú lees mucho, ¿no? Tú tienes pinta de leer mucho. Comprisa. Esta tiene sharpness. Me la voy a cambiar, pero tranquilamente. Esta, por si acaso. Pero vamos. Esta es el elf. Vale. Me la pondré... No se va a stackear, ¿no? Joder. Vale. El... Vamos a empezar a quitarnos mierda. Python revolver. No fue el de power. Vamos, pero clarísimamente. Esta que es de piedra, fuera. El de fuerza no lo quedo porque lo voy a llevar. Esto, fuera. La patata, fuera. Esto que también lo cogí en la aldea de los estos. Cuerda, fuera. Joder. Que si no, se me juntan aquí una cantidad de tonterías. Semillas, fuera. Esto, por si acaso, no sé si... La carne de zombie, fuera. Tengo carne de sobra. O sea, comida de sobra. Hucho de madera, fuera. Esto me lo quedo. Esto aquí. Esto ahora me lo he gasto. Los huesos, fuera. Vale. Este que me da... Uy, felicidad. Iba a decir, joder, que tonto. Sí, claro. Felicidad. Solo si fuera algo como Ron, por ejemplo. Sí que me daría felicidad. A ver si era la parte de arriba. Tengo el cigarro en la boca, por eso estoy hablando así como... Si fuera imbécil. No hay nada, ¿no? No, me voy a tirar mucho tiempo aquí investigando porque vamos. Ahora que ya tengo prácticamente de esto ventilado. Creo que este intentaré que sea el último de aquí, ¿no? Este era el del banco, ¿o qué? ¿Macho, a mí este? ¿O qué? ¿No? Voy a ir con darle al bloque de comandos. Todo lo que le da cuenta del banco, están bloqueadas. Sobre todo desde que aquel tipo rompió la celda. He estado en máxima alerta. Oh. ¿No te puedo sobornar? No. Caguen. Caguen. ¿Por si acaso? ¿Sabes que a veces le tienes que dar dos veces? Joder. Ah, vale. Que este era... Joder. Soy tonto porque me podría haber cambiado por dinero, pero... ¿Por qué cuántas esmeraldas? A ver dónde tengo mi esmeralda. ¿Cuál era? Aquí. 22. Podría haberme sacado unas pocas más. Me he sacado más esmeraldas que otras veces, no sé. ¿Qué es la otra vez? ¿Ah? ¿Yo qué sé? Bueno. Da igual. No me voy a tirar mucho rato aquí, que si no... Vamos a ir aquí. Este ya lo he visto, ¿no? Sí, este ya le... Ah, este era el de la armadura de caballo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ir directos a la... Por ahí hay un zombie y... Te lo fijo. ¿La monosa? ¿Oí está? Ah, mira. Esto no lo vi el otro día yo. Ah, mira, 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 mira. Interesante. Vamos a ver. Quiero probar el... El reto del rodeo. El récord actual está en 30 segundos en el toro. ¿Qué quieres que te diga? Pero un toro precioso tampoco es que para... Mmm... Series 30 segundos. RON 19. Venga, vamos a intentarlo. Oye, que es el corazón, poco el chorra. Cuando estés... A ver, espera, espera, espera. Cuando estés balanceando... En la espalda del toro. ¿En serio? O sea, espera, espera. Me tengo que subir... De un salto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿En serio? ¿En serio? No puedo volver, ¿no? Anda, que te... Vete. Y por culo. Madre mía. Oye, está gracioso la tontería. Gracias. Pero bueno, ya tengo 30 de no... Joder, se me va a hacer de noche al final, ¿eh? Vale, este por aquí... Gracias. Vamos a intentar a ver si este me da... La armadura. Y si no, nos metemos para llevar a la casa. Y lo intentamos, aunque sea una vez. Voy a intentar acabar en esta... Excelente. Lo voy a poner a mi caballo, pero ya. Dios, qué épico. Por Dios. Eh... Joder. ¿Te has comido la cuerda? ¿O qué? En fin, da igual. Ah, que no puedo meterle para... Es que... Oye, ¿no estoy viendo la cuerda? Au. Tollina. Yo no estoy viendo la cuerda. A ver, a ver, a ver. No, está atado. Pero, ¿dónde está atado, compañero? Vale, está en este, ¿no? O eso parece. Sí. Pero, hijo mío. No entiendo nada. Vale. En fin, me da. Y bueno. Me vamos a... Nos vamos a partirle la boca al colega este. Eh... Para allá de frente. ¿Hay que darle algún botón? O simplemente entrar y... A ver, no, espera. A ver. Vaya, 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 vaya. Eh... Porque no estaré sorprendido de... De verte. Eh... Quizá porque... Esté aquí para detener tus... Malvados planes, raza. O de vaya nombre tú. No lo creo. Eh... No lo creo. Eh... It's me, you should... No es por mí... Bueno, es por mí porque... A ver. No es por mí por quién deberías preocuparte. Eh... Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que viste a tu familia. ¿No es verdad? Hijo de puta. ¿Dónde estás? ¿Es esto? ¿En serio? Y no se me va a mover. Hola. ¿No te vas a mover de ahí? ¿En serio? Bueno. Oye, pues yo me voy a dejar... No me he ido, ¿eh? ¿Y se le dispara? ¿Le he hecho daño? ¿Me he disparado a mí? ¿O...? ¿O qué ha pasado? No entiendo nada. Esto está muy bugge... No lo tengo yo muy claro, esto. No sé... ¿Qué es? ¿Pero no se ha salido? ¿No? Yo creo que le he dado. Es que... No. No le estoy dando. Eo. Quiero pegarte. A ver, espera, 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 espera. ¿Me ha pasado algún botón seguro? Por aquí. ¿No? ¿En serio? ¿Qué mierda está pasando aquí? Joder, tan buggeado está el mapa. De verdad. Es que no sé qué tengo que hacer. No me está haciendo nada. Tampoco. Tampoco. No, no lo estoy haciendo bien. Pues, tengo que hacer algo aquí arriba. Porque es como si no... No quisiera pelear. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, tú has venido para salvarnos. Papá. Estoy encantado de... Me alegra mucho volver a veros. Pero... Tengo algo sin terminar. Algunos negocios sin terminar. Esperad en el... En el salón. Vamos, en el... En la taberna esa. Estaréis seguros ahí. Pero, ¿qué pasará contigo? Eh... Tengo que detener a Razapo antes de que cause... Algún otro problema. Vale. Difícil. Razapo. Ahora sí. Vale. Jikinaru. ¡Ay! Es mi hijo. Ja, ja, ja. Entonces, en teoría... Ahora sí, ¿no? Debería tener que poder partirle... El... El... Morramen. ¿Se ha pirado de aquí? Qué hijo de puta. Bueno. ¿Qué cojones? La ha ido justo por debajo del... O sea, abajo por el... Por no sé qué. Espera, espera, espera. A ver si es que es por aquí y me estoy dejando. No mentí, no mentí, no mentí. No. Por aquí no puedo entrar. Tampoco. Aquí parece que... No. Vale, por aquí parece ser que no hay nada más. ¿No? A ver si voy a echar un vistazo así tranquilamente. Vale. Tendré que seguir por las vías del tren, ¿vale? Ahora sí, por donde el mapa... Indica. O indicaba. Vamos a ir directos. Vale, de entretenimientos y chorreces. Quiero acabar ya el mapa. En este capítulo, a ser posible. Y yo quiero recuperar mi caballo. Discúlpame, pero... Quiero a mi manolete. Es que no veo dónde está atado, coño. Y no me deja cogerle. Pues, ¿sabes lo que te digo? No, no, estoy dando uno de estos. Y me cojo otro. Toma por culo. Te voy a robar, si me disculpas. No sé si lo podré sacar, pero yo diré. Joder, es que nada me apetece ir sacando. ¿Qué? ¿Para hoy o no? ¿O pasa de mí? Yo para mí que está pasando de mí, honestamente. Oye, dígame a tu caballo algo, ¿no? Vale. Joder, por lo menos reacciona. Yo que sé. No creo que pueda sacarla de aquí, ¿eh? Me va a tocar ir corriendo, pero... Porque la cuerda se abuche a... ¿Ya? Vale, vamos a ver. Bueno, primero os voy a ir así, ¿no? Y de aquí no lo puedo sacar, ¿verdad? Hijo de puta. Te atoré con la culo. ¡Cabrón! ¿Y tú qué? O sea, es que... Joder, qué puta rabia, tú. Es que no sé... No sé ver... No veo... No sale. Me cago en hasta la puta que te parió. Te voy a poner esto... Para que la gente... Que caca, eres mío. Pero ya está. ¿Y si tiro? ¿Y tiro? ¿Y tiro un poco más? No, no. Oye, bueno, digo, yo que sé, igual se rompe o algo. ¿Qué? Quedé tarde. En fin, vamos a correr. Venga, hacer ejercicio. Hop, 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 hop. Ya verás. Ahora voy para allá y me parte la cara. Será lo más probable. O sea que... A ver. Bueno, a correr por las vías. Joder, macho, qué divertido. Qué bien me lo paso yo solo. Bueno, por lo menos tiene pinta de que esto ya es el final. Y que con esto ya se acaba. Tengo ganas de intentar ponerme en creativo. Echar un vistazo al mapa así en general. Hostia, se me está ralentizando un montonaco. ¡Uh! Un encantamento. Muy bien. Esto, ¿ves? Esto ya sí que me gusta más. Porque así con esto... Bueno, esto me lo voy a quedar. De recuerdo. Ay, por Dios. Ah, no, que no hay más por aquí. Que no hay nada más. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Dónde cojones tengo que ir a partirle la cara al colega? Va, chau, que vueltas más tontas estoy dando. No. No. No, 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 no. No entiendo nada. Me acabo de perder. En serio, tío. Seguramente está de cerca, pero es que... Ay... Mira, voy a hacer una cosa. Como tengo el... Este. Voy a tocar esto. Vamos a correr un poco más. Así tardamos menos. Hostia, tú, que mareo. ¡Eh, eh, eh! Joder. Nauseas, también. ¿Por qué me estás comentando? Hijo de puta. A ver. ¿Qué te apuestas a que va a estar aquí por la calle? Y yo estoy aquí haciendo el parguela. Bueno, pues nada, dando vueltas. Así, tontamente, vacho. Joder, no entiendo. Es que, ¿dónde coño se ha metido? Es que no lo entiendo. Ay. Au. Es que... Dice... He leído abajo el... Aquí no entiendo esto. Pero es justo lo que necesito, dice. No entiendo muy bien esto. Chaval. No lo entiendo, no lo entiendo. Estoy dando vueltas como un imbécil. Y no sé dónde está el colega este. ¿Pero dónde coño está, tú? ¿En serio? ¿Por aquí abajo? Vale. Joder, macho. Cago en la puta. Que quede agujericos. Y esto no me mola... Un pelo. Ay. Puta. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Puta esto. Vale, vale, vale. Otra arañica. No, no, no. Me toqué, no, me toqué, no, me toqué, no, me toqué. Vale, este es salud instantánea. Vamos a echarnos este de fuerza que ya parece que el tema viene. Y se nos va a poner todo serio. Y vamos, a comandarnos esta manzanaica. ¿Y le tengo más comida? Sí, sí. Joder, en serio, mira que sí. Joder, es que ya se me ha gastado la mierda de... ¿En serio? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Me matan, me matan. En serio, tronco. Joder tú, qué mareo. Pero dejadme en paz, coño. Hostia puta, tú. Me matan. Me mataron, ya está. Y ya está. Es que, macho, no me jodas. Venga, yo empiezo desde aquí. Tócate los cojonazos, tronco. O sea, ¿cómo se pueden gastar tan rápido las armas? O es que no entiendo. Pues si estaba aquí. No entiendo nada. O sea, no entiendo nada. ¿Por qué se me había quitado el inventario? Genial. Algunas están en la puta. Vamos a por ellas. Cojones. Me vais a comer los cojonazos. Voy a correr directamente. Joder, me da. Joder, tú. Paso de vosotras. No, tío. Que estoy enganchado. Joder. Es que no puedo salir. Me matan otra vez. Y ya está. Joder, tronco. No puedo salir. Joder, encima tú te ponen náuseas, chaval. ¿Qué dices, hombre? No. Joder. Salta. Cojones. ¿Cómo es los cojonazos? Quita. ¿Pero qué es esto, tronco? No jodas. Venga ya. Venga. Es imposible, tronco. Alá, encima me salgo del mapa. Muy bien, chaval. Ay, en fin. Me van a dejar tranquilo ya. Es que encima se me rompen las palas. Es que se rompen súper rápido, tronco. No hubo una puta mierda. Vamos a hacer una cosa. Así, rápidamente. Tú que vendías. Libros. Toma por el culo. Esto no me dio. Me ha estimao, tú. Me cago en la puta. Hijo de puta. Yo quiero este. Vale, es que le estoy poniendo munición que tonto soy. Vale. Tócame los cojones. Cabrón. Vale, vamos a buscar un... Ah, el macho, que ya no sé dónde está. ¿Dónde tiene caballos? Los caballos, aquí. Vale, vamos a ver. Esto a esto. Vale. Y protección 1, sharnes 1 y power 1. No entiendo lo de power 1, pero vale. Muy rico. Y ahora... Pues a este. Ahí está. No, no tengo... Vale. Pues mira. ¿Dónde le he puesto? Aquí. Ay, Dios mío. Tres años pasan. Tres años, macho. Tres. ¿Me vas a dejar ya? No he mirado cuánto hace falta, pero yo qué sé. Eh, disculpa. En serio, pero... ¿Dónde está este? Joder. Y ahora no lo puedo recuperar. ¿Qué te apuestas? Ah, bueno. Ya es lo que me faltaba. A ver. Si pongo este y pongo este... No. Con tu puta madre. Este. Espera, de hecho... No me dejas. Mira. Es que te van a la mierda estas cosas, tío. Un arco. Muy bien. No puedo. Joder. Y nos vamos a tomar por el culo. Ala. Vamos así. A ver si se me dejan de romper todas las armas que utilizo, macho. Es que voy a tener que pasar rápido. A ver si no. Vamos a unear más. Así que... A correr. Toma un poco el culo. ¿En serio? No sé dónde estoy. Pues sí. Había que correr. Joder, macho. A ver. Para recibir el lago utilizo el mínimo este de partículas. Ve. Bueno. Creo que vamos a la pelea final. Pero vamos a ponerlo así, por si acaso. Video settings. ¿Dónde están las partículas? Hostia, ya no me acuerdo, macho. Qué jaleo. Partículas todas. Minimal. Ah, toma. Joder, pues esto me lo podéis haber dicho al principio. Hola. ¿No? Pues ya, que le iba a pegar ya. Vale, que tengo que... Espera. Ah, vale. Bueno, deberías haberte unido a mí cuando te lo... Cuando te dio la oportunidad. Tú podrías haber tenido una pelea... Hostias. Aléjate. Aléjate. ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿O qué has acabado de ir? No sé qué tengo que hacer. Supongo que esto, ¿no? O eso... O pegarme con ellos hasta en la parte de todos. Joder, con los enanos. ¿Qué asco me dais? Haciendo pelear a los niños. Coño, quita. Ah, qué ositas. Joder, con los enanos. Hay mucha gente, ¿eh? Vamos, que vengan los enanos. Y aquí, a lo mejor tengo que hacer otra cosa, pero no sé. ¡Ah! Oye, aquí hay mucha gente ya. Vamos a limpiar un poco, ¿cómo? Uf, espera, espera, espera. Me está partiendo la cara. Vale, es que eso de ahí era un zombie gigante. Coño, este no lo había visto. Quita, coño. Vale, joder. Que le tengo que dar a él. Hostia, yo diciendo que no... ¿Te mueres? Vale. Necesito comida. Vale. Fuera. Fuera. Hostia, tú. ¿Me han encendido? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué cabrón? ¿Qué hijo de la gran puta? Bueno, pues, bueno, ya sé lo que tengo que hacer. No, 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 no. A ver, los enanos, yo os a tomar por el culo. De verdad es que soy súper molestos para estas cosas. Sois un cuñazo. Vamos a limpiar un poco aquí. Venga, ya. Es que me parten. Qué pesado. Es que son un cuñazo. Es que no les quito nada. No, 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 no. Vale. Vale. Joder. Los pequeños tienen que ser los primeros. Es que si no. Joder, ve, tronco, venga ya. Es imposible, no me jodas. Es que... Es que... Es que... Es que... No me jodas, hombre Tiene que haber alguna forma Si no, no entiendo algo Estoy haciendo mal Joder Que pesado Algo no estoy haciendo bien No sé exactamente ¿De algo? No tengo yo esto muy claro No tengo yo esto muy claro Joder, con los enanos de mierda Qué asco, coño Joder, tú No, muero Me, me, no sé El qué Pero algo no estoy haciendo bien Joder Es que con la pistola no le hago nada No sé lo que estoy haciendo Pero esto no parece ser Esto no parece ser Me lo he cargado, en serio Al final Porque ahora son ahí unos fuegos artificiales No No Ah, vale Está matando solo a los zombies Yo qué sé Quita, coño Canijo De mierda Ah, toma por culo ¿Ves? Ahora sí Joder Uf Que la pistola quita una mierda Vamos Joder Vale Vale, aquí esto se va a destruir Y que tengo que salir corriendo ¿Y por dónde? Puf ¿Y ahora por dónde salgo yo de aquí? Verás tú la gracia Ay, Dios mío Qué coñazo Joder ¿Eh? Qué cojones Ah, vale Y se acabó Sí Ahora sí La madre que lo parió Qué puto capítulo No me jodas Entre mareos y demás En fin Bueno, por lo menos lo hemos terminado La verdad que el mapa está bastante bien Está bastante currado Está entretenido Es cortito No es muy No es muy Demasiado largo Lo que pasa que Bueno Alguna Algún pequeño fallo Tiene que Tiene que tener Pero bueno Bastante entretenido Bastante Bueno Y oye Mira, al final Después de reinstalarlo He conseguido volver a Por lo menos terminarlo Así que nada Mira, lo dejamos aquí Terminamos el mapa de Desperado En el capítulo 3 Que se ha hecho un poco largo Pero bueno Y nada Nos vemos para la próxima partida Vale Hasta luego Bye B ¡Gracias!